mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos espero hayan pasado un hermoso lunes ayer hoy es martes saben que no hubo vídeo de las rebajas el día de ayer porque la verdad no vine a trabajar me fui de a el fin de semana algodones al dentista nuevamente recuerden que serén quiere algún dentista de confianza en algodones buenísimo los precios vayan cuando el doctor álex suyo a busquenlo en youtube aparecen vídeos ahí donde les enseño cómo llegar o aparece en google así que si quieren vayan y visita lo mis amigas muy buenas y dentista 100% recomendado ok vean ayer no vine así que no hubo vídeo de las rebajas pero se rebajó todo el departamento de niños y ahorita todavía andamos trabajando en eso como han estado cortos en personal a casi no se hizo nada pero de todas maneras ahorita les enseño lo que se rebajó vamos a mirar un poquito de mercancía ok porque la verdad ando desesperada por ver a ver que llegó en estos días vamos a ver desde el otro ya creo que estos que llegaron nuevos que es mis amigas que volaron como pan caliente pero llegaron otros más déjenlos busco aquí lo acabé de mirar ahí mayita en report de solamente 17 dólares son así vean estos son los nuevos que están llegando estos son en tamaño 8 tienen doradito con un cafecito y un moca mis amigas preciosos los zapatitos de 27 dólares solamente así que ya saben las que quieran estos zapatos en cambio ok aquí tenemos estos todos plásticos similares a los crocs estos son sketchers así que muy cómodos por 28 dólares para prepararnos para mojarnos los pies con esta calor que ya se aproxima unos de la marca clips esta marca es buenísima mis amigas súper cómoda de 16 dólares las florecitas vean qué hermosos otros de la marca clips por 16 dólares y creo que quito estos lucky brand de 33 dólares así en esto se me hicieron bonitos son de la marca sam edelman por 30 dólares son unas satanitas nada más y aquí hay unos de perlitas de olivia miller por 13 dólares flats todos plásticos 8 y medio 22 dólares y esta es la marca estas chanclitas vean nada más indiamo de solamente 16 dólares parece que estás en la misma marca 16 dólares y estos son annie comfort súper cómodos también de 17 dólares bien empezaron a llegar las chanclitas así de la marca 10 con un poquito de plataforma por 22 dólares estos están bonitos también pero creo que ya los hemos mirado antes estos son de 15 estos box e9 de 20 dólares indiamo 16 dólares us follow por 21 dólares vean subieron un dólar o no dos dólares antes estaban a 19.99 ahí mis amigos ahí van las cosas para arriba marca me too por 18 dólares vean nada más que bonitos y estas chanclitas en 17 dólares y aquí están todos estos plásticos 20 dólares estos adidas se me hicieron hermosos por los colores vean cómo son en el anaranjado de todos los colores 6 y medio en 45 dólares aquí están estas chanclitas de la marca blowfish 16 dólares y pumas en 40 vean qué hermoso el color mis amigas en bolsas aún estamos súper bajos de mercancía vean esta es de la marca bebé las nuevas que están llegando floreaditas en 30 dólares son para viajar ahí tiene sus llantitas o para poderlas jalar y aquí dentro tiene la agarradera así que esta está hermosa me encanta en la parte de arriba 31 dólares por esta Tommy un toad súper grande disculpen la música como siempre altísima juicy de 30 dólares 23 dólares por esta y qué marca es Mark Darcy Steve Madden en 30 esta es así me encanta lo dorado con negro la terra y la terra no tiene ah sí aquí está el precio 27 dolaritos una yes toad esta trae su monedito en 43 dólares y tiene cierre en el centro 25 por esta es de la marca Aldo vean aquí tienen bebés en rosadito por el mismo precio y la tienen en gris y luego la tienen en este otro color pero creo que esta no es bebé oh sí sí es bebé me gusta esta por 30 dólares también mochilitas para sus niñitas por solamente 20 dólares para las preciosuras de nenas que tenemos en una yes en 50 dólares este es así una toad de 30 dólares y esta también tiene cierre en el centro cuando el otro día les enseñé esta estimada preciosa de 30 dólares y aquí tienen una hermosura vean qué pequeñita y qué bella es de solamente 38 dólares estoy enamorada de ella mis amigas como que me dan ganas de llevarme la parada chiclecito a ella le gustan todas las cositas floreadas y está de buen tamaño ven qué bonita la tengo que pensar pero creo que si yo la voy a llevar bueno si está ahí para cuando me vaya del trabajo me la llevo 21 por esta es de la marca Deluxity como pueden ver les digo no hay mucha vean esta también está hermosa de solamente 25 dólares y esta es Nenela Pour que parece que todas las de ellas son como de piel vegana verdad vamos a ver a ver si sí si dice vegana sí vegan leather así que si es de piel vegana me encanta lo doradito y vean esta cosa dorada creo que es como una bolsa para la playa y es de 18 dólares es así de la parte de adentro muy bonita me encantó que está doradita esta pequeñita también está hermosa 15 dólares solamente de la marca Nenela Pour otra para la playa de solamente 18 dólares vean esta algo pequeñita no hay mucho pero lo que hay está precioso doble cierre y luego 32 dólares por esta se hace crossbody ando buscando una fi negra con blanca así que si alguien sabe dígame dónde están para ir a comprarla tengo una clientecita que me la pidió y ya veo que sí se hacen crossbody bueno mis amigas vámonos a otra sección ok 17 dólares por esta y vean esta estimada de 30 dólares qué diferente ¿verdad? tiene correa ajustable quería enseñarle estos porque pasé por aquí y me quedé enamorada de ellos 8 dólares de la marca Juicy Couture parece que los tienen en todos los tamaños esta es marca Hush por 7 dólares y vean estas hermosuras estos tienen esponjita en la parte de abajo ok 7 dólares por estos y aquí veo otros de la marca Juicy de 8 dólares igual tienen de todas las tallas estos son de 30 dólares y la marca Sporners que me dicen que es muy buena marca también y aquí nada más a la pasada como que veo que se hicieron rebajas en ropa interior vean por aquí mire una etiqueta rosa que es este de 10 dólares Skechers de 6.50 ese está bonito de la marca Xiaomi por 13 dólares como que hay una que otra cosa rebajada aquí hay un Xiaomi de doble a Brasier por solamente 14 dólares original era de 20 unos calzoncitos de Easy Fuentes 6.50 por ellos también rebajados y vean nada más cuánto Juicy en 11 dólares cada bueno esos son de 13 dólares vean estas son las cosas que nos han llegado para las vacaciones o sea bolsitas de playa por 10 dólares luego aquí está esta por 8 dólares estas no tienen cierre ok nada más es la bolsita así y estas se me figuran como que fueran de náutica pero no lo son estas son de 12 dólares y esta trae su pouch aquí y vean este se hace como bolsa es de solamente 12 dólares pero al abrirlo es una cobijita para poner en la playa y oh se cuelga así que se lo pueden colgar como mochilita esta bolsita de 8 dólares 8 por esta también 8 qué bonitas ¿verdad? y 8 dólares como les digo nada más en la bolsita no trae cierre y esto es para sus niñitos 9 dólares cada uno lo tienen así y tienen de tortuguita para cuando salen todos morados del mar cuando está frío 9 dólares por este mi chiclecito sale con los labiositos morados 9 dólares por estas y las tienen así en diferentes colores y aquí hay una de 9 dólares también en estas de piña están preciosas y muchas toallas mis amigas muchísimas toallas en 10 dólares y las tienen en todos estos colores bueno vamos a mirar un poquito de trajecitos de baño y creo que ya terminamos este videíto ok mis amigas ya ven me encantaría hacerse los más largos pero la verdad es mucho muchísimo trabajo lo que ya tengo con el negocio pero trato mis amigas trato de ser los más largos que pueda vamos a mirar los tamaños grandes y de todo una pieza ok 15 dólares por este aquí hay uno de la marca Tommy en 30 dólares Hurley en 19 dólares este este es de 19 dólares también y la marca es esta Ankle este el color está bello y es de 17 dólares y la marca es Tahiri así es de la parte trasera aquí está este de 20 dólares también lo malo que se atoran aquí en los ganchos 20 dólares este es así otros 20 dólares este está bonito OP es la marca y es de 18 dólares este también está muy bonito 15 dólares por este bueno mis amigas creo que aquí les dejo este video si uno de ustedes quiere mirar más trajes de baño díganme ok les enseño cuando ande yo aquí de compras en las tiendas les mando videitos para que ustedes puedan mirar lo que tenemos aquí bueno las dejo antes de que se me empiece a extravar la lengua que el eterno me los bendiga besitos a todas adiós